Buenísimas tardes de martes familia. Bueno, estoy en Soria, hemos llegado y os quería enseñar dónde estuve el domingo con mi padre, que la verdad es que me flipó el pueblo, se llama Somaén, aquí en la provincia de Soria, así que nada, os dejo con el vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La corona de cacajuretes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Suscríbete. si no estás suscrito. Si no estás suscrito.